No, si para el trabajo de lucimiento ya está, ¿eh? Para lo que es la exhibición. Ahora, para los ingratos, para eso el sato, ¿eh? Para eso el sato. Encima con este. Madre de Dios. ¡Suelta el caballo! ¡Y yo haré lo mismo! ¡No! ¡Lo haremos juntos! ¡A mi señal! ¡Ya! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Guavarle! ¡Guav! ¡Guav! ¡No! ¡Guav! ¡Pum! ¡Guav! ¡No, no, no! ¿Por qué me ha salvado la vida? ¿Ya cómo me voy? ¡No, no! ¡No!